¡Buenas! ¡Buenas! Simplemente voy a decir gracias ¡Buenas! 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 Quiero agradecer las infinitas muestras de cariño de todo el público maravilloso ¡Buenas! 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 ¡Apenas mi gato! Siempre agradeciendo a los churucutitos que nos envían su carta En esta oportunidad Ojalá que estén esforzados, ¿no? Que estén esforzados No te... Poniendo la carta de papel, luz, esa cosa ¡Voy a chequear la carta! ¡La carta! ¡Tenemos la cartita de niño Nachito! ¡Eso! ¡¿Qué dice a ti?! ¿Qué pasó acá, señor? ¡Uy, señor! ¡Uy, señor! ¡Ahora! ¿Qué pasó? ¿Ah? Podás jamás, ¿no? Podás jamás ¡Señora, disculpe, señor! ¿Qué pasó, podás jamás? ¡No, señor! ¿A qué saqué a usted, señor? ¡En mi lugar! ¡No, señor! ¿De qué? ¿Que qué? ¿De qué? ¡No! ¡Ah! ¡Es que, señora! ¡Usted ha desmodado! ¡Señora! 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 ¡Señora productora! ¡Señora productora! ¡Señora productora! ¡Este está desmodando! ¡Explíquese, señor! ¿Qué es usted en mi lugar? ¡Chugo! ¿Qué pasa con Chugo? ¡Él me dijo no, no! ¡No viene la tía! ¡Métete nomás! ¡Métete nomás! ¿Qué le ha dicho eso? ¡Me dijo! ¡Me dijo! ¡Me dijo! ¡Me... ¡Métete! ¡Nadie es indispensable! ¡Me dijo nada! ¡Y tú! ¡Muy colaborón eres! ¡Ayudón eres! ¡Disculpe, señora! ¿O te quieres quedar con mi trabajo? ¡No, señora! ¡Jamás! ¡Yo despeto a usted, señora! ¡Despeto! ¡Despeto! ¡Vámosle! ¡Cuál es la cata. ¡Vámonos! 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 ¡A ti que te puede interesar mi bello público! es una cosa personal me interesa saber cómo está su bello púbico me así que te importa cómo está mi bello público bueno la dejamos con la productiva de aprende mi gato bueno voy a leer la carta de nachito señores de aprendo en mi gato estoy muy contento porque gracias a ustedes aprendí ese bonito cuento de un niño que no podía caminar de bonito pero que después se paró y pudo hacerlo creo que mi abuelito también sabe ese cuento del niño que no podía caminar porque anoche pasé por su cuarto y le decía muy contento mi abuelita vieja por fin se paró el niño que no podía caminar obviamente no a eso nos estamos refiriendo claro es que los niños no tienen malicia cuando cuentan sus cosas de que son unos cochinos ya he recibido una llamada del ministerio de educación exigiéndome que coloque a los nuevos conductores de aprende mi gato señores ustedes me exigen eso yo renuncio porque para mí la única conductora de este programa es estefani orio venga hola qué tal señora buenas qué tal cómo estás hijita yo feliz encantada y maravillosa de la vida feliz feliz ah ya feliz ahí aprendiste a poco a poco feliz con efe de foca caramba claro que aprende mi gata le enseña a todo el mundo en mi gata señora cuál es el problema yo me puedo equivocar hijita tú no señora cómo estás señora le veo feliz contenta oye hoy en verdad quería comentar de vos que yo te sigo pues en tus redes oye señora veo que estás haciendo muchos ejercicios con si es con el cebollero sí señora y él te que es el que te entrena claro entrenamos todos los días ya ya la familia ya ha crecido ya la familia ha crecido cómo es eso claro porque ahora entrena a mi persona entrena también una acompañante más de su esposa a su esposa ya y qué se dedica a su esposa su esposa vende papa y tomate estás entrenando con el cebollero y la papera y todo bien y todo bien señora ya o sea él viene a hacer qué cosa es tuyo el cebollero mi personal trainer pero ellos venden verduras todo tipo de verdad y qué tal su yuca porque todo tipo de verdura pero yo a veces vendo los fines de semana yo vendo la yuca a cruz ayuda a veces un kilo de yuca una foto a caramba y así no sé si no hacemos negocio y la familia sigue creciendo señor ya este bueno te dejamos todo para que es la clase señora pero no me va a preguntar nada señor ah bueno de tu auto y si la nueva de la new tendency una pregunta hijita no te vayas a no te vayas a incomodar a porque tus deditos los tiene así como asustados recogidos porque no te relajas y los estiras señora lo que lo que lo que pasa que lo que pasa que tengo pie de atleta y me sigue de atleta pero muchas de esos morenos grandazos igual que usted señora está diciendo que tienes el pie de Usain Bola la lancha bueno señora ya hijita este nada no vas a dar clase no señora usted me va a preguntar que si me dolía la cabeza no 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 te voy a preguntar ya no ya no ya ya no ese chiste está feo entonces me paso a retirarse ustedes si no vas a dar clase no voy a tener el día de hoy no tengo clase porque ahorita tengo que irme a otro a otro set porque necesito este implementar más es el ya 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 al final no dijo nada bueno con ustedes el profesor de teatro venga que tal como está profesor bien 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 señora ojalá ojalá Yeah ya 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 lo arreglé a chulo ya este bueno para los que no entienden el chiste porque a veces la gente se queja hacen chistes internos la semana pasada el señor grabó pero ahora la edición nos sobraba tiempo y pa pa Dice que estaba sentado con su hijito Le dijo, ahorita salgo hijito, ahorita salgo No salió ¿Cómo se llama tu hijito? Tiziano, Tiziano Tiziano, Tiziano Ahora sí sale tu papá Si no me besa Porque le hemos cortado Ya Ya estaba haciendo todo este tiempo Bien, bien, señor Ahora me he dedicado a la dirección teatral Dirección teatral Exacto No, mira que están haciendo una obra ahora Sí, estoy haciendo una obra ¿Cómo se llama la obra? Tiene que adivinarla, es por actos A ver, a ver, esto es interesante El primer acto, un yogur en la vía Un yogur en la vía El segundo acto, un queso en la vía Segundo acto, un queso en la vía Tercer acto, una mantequilla en la vía Tercero acto, una mantequilla en la vía ¿Ya cómo se llama la obra? La vía láctea ¿Cuántos chistes y esos te faltan? Tengo tres, ¿cuántos chistes? Guárdamelos para la próxima semana Pero yo no entiendo qué cosas le gusta a este señor La gente lo pide, señora ¿Te gusta su chiste? Sí Ya, anda a contarle a su casa Ya, anda, anda Anda, anda, anda Con usted es el profesor de lengua ¡Venga, venga! Muy bien, muy bien Ya, señora, mi disculpa, voy a pedir disculpas, señora Ya, ya No saludas a los churupaquitos ¡Saludos, churupaquitos! ¡A los pipiados, a los chupamocos! A todos los chukis de la casa, a los traviesos Ya Y a los que son traviesas, a las Tiffany's A las Tiffany's, ya A todas las Annabelle Ya Son traviesas, señora Eh, nos has traído unas palabras Sí, señora Espero que hayas cuidado tu... Sí, sí, vocabulario, señora ¿Estás suave? Sí Ya, entonces... ¡Claro que ya es! ¡Al profesor de lengua, venga! ¡Saludos, chukis! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Tienen su cuaderno? ¡Sí! ¿Tienen su lapicero? ¡Sí! Muy bien Apunten la primera palabra ¡Primera palabra, churucutitos! ¡Caito! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¿Qué pasó atrás? Cuéntame, por favor, ¿ah? Por favor ¡Caito! ¡Oye, oye! No, no apunten nada, por favor En las casas, ¿ah? Nada ¿Qué pasó, hijito? ¿Qué es esto, ah? ¿Ah? Es una palabra que se utiliza, señora Hace muchos años ¿Qué se utiliza? Muchos años Puede ser Pero es una palabra adecuada, pues Para este horario ¿Ah? Y menos para aprender mi gato ¡No! Señora, pero... No, niño ¿Cómo hace esa palabra, pues, hijito? No te pase, pues No sea faltoso, pues ¿Usted utiliza esa palabra? ¿Cómo utiliza esa palabra, señora? Todo lo utilizado Pero no es el momento adecuado Es una palabra muy fuerte Muy agresiva ¿No, esa? ¿Cómo va a ser agresiva así? Cuando uno no llega a su hora ¿Ora? A ver, explica A ver, hazme una oración con esa palabra Obviamente estoy confundiendo Claro, si llega tarde Obviamente es una mala palabra Porque tu jefe se puede amargar A ver, sigue explicando Dice Con tu jefe Con tu jefe te dice Señora, ¿por qué llegó tarde? Ya Y tú tienes que decir Porque me quedó corto el tiempo ¡Corto! Eso, pues, coito el tiempo ¡Corto, señor! ¿Qué coito? ¡Corto! Ya, vaya con la segunda palabra ¡Corto! No, coito Tarado ahí Coito Señora Zamana Podapuda Podapuda Zamana Eso de baja las defensas Vamos, vamos Chuyucutito con fuerza ¡Epa! Saluda a todos Mis chupamocos De De No te siento y tú Ya sabes Están veniendo dos poros Estamos por dividir Ya está Siguiente palabra Vamos a conjurar los bebos ¿Lo qué? ¿Lo qué? Los bebos Ya, los bebos Los bebos Yo cago ¡Eh, eh, eh! ¡Corta, corta, corta! Por favor, corte, corte Apágame las cámaras, por favor Apague Todo, todo, todo ¿Qué es esto, señor? ¿Ah? ¿Qué cosa es esto? No puede faltar el respeto así, pues, hijito ¿Se está jugando lo bebo, señora? ¿Lo bebo? No te puedes encontrar otro bebo No puedes buscar otra palabra, otro bebo ¿Ah? Justo ese Pero así se dice, pues, señora, del colegio Así se dice También se puede decir Pues no lo puedes decir acá, pues, hijo ¿Ustedes desde el libro? ¿Entonces es que la familia nos está mirando? O desde el libro de Escuela Nueva ¿Uno sabe eso? ¿Usted me va a decir que en Coquito está esa palabra? No, en la Escuela Nueva, antigua, señora ¿Cómo va a decir que en Coquito está esa palabra, pues, oye? ¿Cómo, señor? ¿Esta palabra, señor? ¿Hasta ahora existe? A ver Yo cago ¿Ah, sigue? Tú cagas ¿Qué cosa? Él caga ¿Ya? Vosotros cagamos ¿Qué cosa? ¿Y vosotros? Y vosotros cagaréis ¿Cagaréis? El futuro, el futuro El futuro también, pues, señor Está mal, pues, hijo Está conjugando bien Pero la palabra es Es una palabra inadecuada Mi tío usa la palabra Porque mi tío a cada rato me dice Estudia, estudia Mi tío me dice Yo cago ¿Qué? Pues, ¿es normal, pues, hijo? ¿Qué? Porque es tu tío No va a cagar Mira lo que me haces hacer, oye Explícate una vez Tiene que tener una explicación Mi tío ahora es estibador en la parada Ya, estibador Y se estudia Para que seas un profesional Para que no seas como yo Ya Porque me dice Yo siempre cago Todos los días Saco de papa al hombro Y no quiero que eso te pase a ti Estudia, subino Cargo Eso, pe Cargar Yo cago Usted caga Cargar Oye, cállate la boca, ya ¿Tienes otra palabra o no? ¿Ah? ¿Tienes otra palabra? No, ya no, señor Ya, arranca, no más, oye Chistoso Ya, señor Bueno ¿Cómo vamos de tiempo, ah? Ya, todo Ya, todo Ya, todo Ya, todo Ya, todo Ya, todo Fátima Saldemara ¡Uh! Un comercial Y regreso Pero igual Y seguro ¡Suscríbete!